Y es tan difícil amarte sin querer ¿Cómo podría mi vida hoy estar sin vos? Un pacto de amor entre los dos Quisiera saber cómo estar mi amor Te extraño a ti A tu boca llené Y el perfume encontré Quisiera saber cómo estar mi amor Te extraño a ti Y hay un pacto de amor entre los dos Un pacto de amor Te extraño a ti Y hay un pacto de amor Quisiera saber cómo estar mi amor Te extraño a ti A tu boca llené Y el perfume encontré Quisiera saber cómo estar mi amor Quisiera saber cómo estar mi amor Un pacto de amor entre los dos Quisiera saber cómo estar mi amor